Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no seas clave. Entonces, por lo que me cuentas, llevan muy poco tiempo radicando en la ciudad. Sí, don Aníbal. ¿Y cómo te trata la capital? Bueno, pues ahí la llevamos. Mi hija está tratando de conseguir trabajo, y yo también. Pero, ay, si a ella, que es tan jovencita, se le está dificultando, imagínese a mí. ¿Eso quiere decir que no estás muy contenta con esta nueva vida? No. La mera verdad, no. Yo me muero por regresar a mi pueblito. Al aire libre, aire puro. Y ahí, no tenía problemas con mi esposo, como acá. ¿Qué tipo de problemas? ¿Líos de faldas? ¿Y por qué crees eso? Por tu interés en el artículo sobre la infidelidad masculina. Viene. El día que mi esposo me sea infiel, va a tener que olvidarse de mí para siempre. ¿Eso quiere decir que no le perdonarías una canita al aire a tu marido? No, jamás. Figúrese usted. Por favor, eso de que le pongan el cuerno a uno, qué papelón. Ay, qué pena. Perdón, perdón. ¿Qué? Es que... Ay, lo que pasa es que yo... Hablo hasta por los codos. Ya lo debo de tener aburrido, ¿verdad? En lo absoluto, Cristina. Por el contrario, me resulta bastante agradable conversar contigo. Ay, ¿de verdad? A mí también me encanta platicar con usted. Te llegó visita. Yo aprovecho para salir de una vez. Gracias por el café. No, es un gusto. Gracias a usted por la visita. Hola, Cristina. Hola. ¿Podemos...? Eh, ¿ustedes se conocen? Sí, es verdad. No tenía el gusto. Exacto. Yo no conozco al señor. Don Aníbal, ve, ¿por qué le digo que las grandes ciudades acaban con las relaciones? ¿Ustedes viven en el mismo edificio y no se conocen? Ay. Paula, el señor es don Aníbal. Encantado de conocer la señora. El gusto es mío. Bien, pues yo las dejo porque tengo cosas que hacer. Con permiso. Ay, cuídese, don Aníbal. Hasta luego. Hasta luego. Ay, pásale, pásale. Oye, ¿qué te pareció el vecino? ¿Por qué preguntas eso, Cristina? Ay, bueno, porque yo creo que él y tú harían muy bonita pareja. ¿Cómo que don Aníbal te desconoció? El haberse quedado callado delante de Cristina es una forma de negarme, ¿no te parece? ¿Pero por qué habría de hacerlo si él no sabe que Cristina es su hija? Por lo mismo de siempre, Gilda. Porque no está dispuesto a reconocer nuestra relación delante de nadie. Estoy pensando que tal vez don Aníbal quiere mantener oculta su verdadera identidad ante Cristina. Por lo que sea. Pero Cristina es parte de su pasado. Como lo es Candelaria, su madre. Ah, hablando de ella. Por cierto, le voy a enviar una carta Candelaria a nombre de Aníbal. ¿Y qué le piensas decir? Que a él no le interesa remover su pasado. Que para él solo existen dos hijas, Victoria y Adriana. Y que así será para siempre. Paula, ¿estás segura de lo que vas a hacer? No me queda más remedio, Gilda. Porque si Candelaria Corona aparece, será el fin de mi relación con Aníbal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!